¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bien, 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 bien Y es que nada... Ahí va los guanda maniátos Como yo siempre he dicho y lo he mencionado Vamos a hacer una prueba con esta La visión, la visión está de la mano No lo dices, la alegría del fuego Porque la gente acaba bien Ya es la vida delける El músico navide La gente vio ver a un músico así La gente vio ver a sus venas La gente vio ver a un músico así 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 Pero solamente les quiero pedir una cosa No sean hipócritas, por favor A ver, sin hipocresía ¿Cuánta gente vio ver a Marguer? Una vez más, mucha gente vio ver al equipo del Dr. Valle ¿Cuánta gente vio ver a la espalda?